Arrancamos el año 2024 y ya tenemos, lamentablemente, malas noticias. Hoy, primero de enero, en la ciudad de Ishikawa, Japón, se registraron una serie de 21 sismos, siendo el más alto de 7.6 grados. Terrible lo que ha ocasionado. ¿Cómo están? Gusto en saludarles, soy Jaime Duarte. Bienvenidos a esta breve serie titulada Escenarios 2024 en lo internacional y en lo nacional. Más detalles de esto que hoy se ha informado a través de varias fuentes y medios internacionales. Bueno, pues, esta ciudad de Ishikawa fue sorprendida por estos sismos, 21 como mencioné, siendo el más alto de 7.6 grados. Terrible porque ya hay escenas, hay videos que nos muestran la destrucción que provocó y como ello, pues, heridos y al parecer también muertos. Alertas de tsunamis también, por ejemplo, se han dado. Y caramba, les invito a que oremos por esta ciudad. Y, bueno, pues, además, a estar pendiente de más eventos que puedan acontecer. Como lo he dicho en otras oportunidades y en mayo de 2021 lo informé, hay grandes acontecimientos que se avecinan para el mundo y no se diga para México, la gran purificación. Probablemente no podemos establecer nunca fechas efectivamente exactas. En 2024 sea el año en el que se cumplan varios de estos acontecimientos. Para quien desee saber más al respecto, les invito a que entren a Patreon en el enlace que dejaré por allí a fin de que puedan conocer más en torno a estos grandes eventos que sin duda marcarán un antes y un después a nivel mundial y no se diga en México. Les invito a ver el siguiente video de esta serie, repito, escenarios 2024. Soy Jaime Duarte. Feliz, bendecido y exitoso año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!